De dos tiros a la altura de la cabeza fue asesinado un hombre en el barrio 450 años, sur de Valledupar. El ahora fallecido registraba anotaciones. El hombre que resultó herido de dos impactos con arma de fuego tras ser atacado por sujetos en el barrio Ciudadela 450 años, sur de Valledupar, falleció en un centro médico de la ciudad. Según indicó la Policía Nacional, la víctima que responde al nombre de Fernando Enrique Guevara se encontraba sentado en un andén de la Manzana 62, casa 20, segunda etapa del barrio en mención. Momento en el que un hombre salió de una zona enmontada y le disparó en repetidas ocasiones y posteriormente huyó del lugar. Tras el hecho, Guevara quedó tendido en la vía, siendo auxiliado por la comunidad y posteriormente trasladado a un centro de salud donde falleció de dos tiros en la cabeza. De acuerdo a la Policía, Fernando Enrique pagó una condena por hurto. Asimismo, registraba en el sistema penal oral acusatorio SPOA anotaciones por el delito de hurto, lesiones personales agravadas, aporte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. El mesón de Alejo. El mesón de Alejo.